Hey muy buenito, aquí Shoko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Os traigo un vídeo con la MAC, que como sabéis es un arma que también nerfearon, hicieron varios cambios en armas Y la MAC era el subfusil más utilizado y de hecho creo que lo sigue siendo porque muchas veces cuando mato gente Veo que suelen llevar la MAC y sinceramente es un subfusil que aunque le han bajado un punto el daño en todas las distancias Va muy bien, o sea, sigue matando muy bien, no se mueve mucho y tiene bastantes balas, está bastante fresco Y bueno, pues se puede complementar con cualquier arma larga, está muy bien, además tiene un montón de movilidad Y ya os digo, aunque esté nerfeado, sí que es verdad que ya no es indiscutiblemente el mejor De hecho la MP5 por ejemplo, la Bullfrog y alguno más mata más rápido, algún fusil más como la Pharah y tal Pero ahora mismo la MAC es un arma, como os digo, muy ágil, que mata muy bien y que creo que ahora mismo está correcta Sinceramente, aunque esté nerfeada, a la gente le sigue gustando y de hecho, como os digo, es el más utilizado de nuevo Así que os voy a dejar con un gameplay, si queréis saber la clase que llevo es exactamente la misma que la PPSH Si me acuerdo la dejaré por aquí, supongo que sí, vale, o sea, es lo mismo que la PPSH Y la verdad es que va muy muy bien, además una partida, try hard, pero difícil de cojones O sea, que los enemigos no eran para nada malos y que estuvo muy muy complicada y con un montón de kills Así que nada gente, espero que os mole Abatido 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 El último está a la izquierda Se ha ido corriendo, llevan clases, ¿no? Está aquí Delante ¡No! ¡Qué puto, creo! ¡No, mate al Pablo! ¡Hostia, que quería revivirle y ha pillado eso! ¡Ah, qué bueno! Bueno, nos pilla de camino Me falta el subfusil Izquierda, ¿no? Este no, este, de aquí arriba Son dos Re derecha, cabrón Toma, ha batido otra vez Vale Desde arriba Desde arriba un tiro Está un tiro, ¿eh? Ese igual tiene autores, ¿eh? Sí, tiene... Se ha tirado, se ha tirado Ese tiene autores, creo, ¿eh? De aquí Bueno En tienda hay uno, en tienda hay uno En train también hay gente, en train también hay gente Son dos ahí, ¿no? Creo Sí, son dos Bueno, igual es el que ha reirido, el que ha salido Por aquí viene gente por train, ¿eh? Puse por aquí Me bajo en 3, 2, 1 Me bajo RPG, cuidado Dejo dinero aquí Dinero en la tienda, chavales Yo tengo un UAV, ¿eh? Yo tengo también un UAV Voy a tirarlo yo Ese es Gulag, el de la derecha Arriba hay prenda Tienen que saltar, ¿eh? Así que voy a esperarlo luego dentro ¡Eh, un coche! El Gulag ha pillado el coche, creo Este va a mediar la tienda Está en la tienda, está abajo ¿Estamos a izquierda o qué? Sí, pero van a estar esperando A ver, podemos meternos por aquí Por dentro Este viene por bajo el puente, ¿eh? Espera, espera, no me subas, ¿eh? Ah, vale, ha subido por la... Ha subido por la esta Bueno, uno ha subido por el... ¿Pero el aéreo? Por aquí subimos nosotros Ha subido por el puente uno Bueno, se me nié tanto Que no veo bien la mira, tío ¡Eh, aquí! Muerto Falta una arriba, ¿no? Falta una arriba Creo que se dicen de equipo Estoy subiendo yo, ¿eh? ¿Arriba o el de la Ikiri, no? La Ikiri tenía uno Me he metado uno abajo Me he metado uno Igual era este Arriba nadie, ¿eh? ¿Cómo? ¿Han rebido? Han rebido, han rebido, sí Tengo un tío aquí arriba En la segunda planta El de que ha rebido, muerto Eh, ¿dónde es? No, me quedo arriba, tío A ver ¿Voy? Bueno Había otra arriba, eh, cuidado Creo que es el que ha rebido El... No, no creo que haya que ir tan rápido Ni de coña Pues no, eh Sería otro rebido antes De fuego ¿Rossfire? Uh ¡Sí, Free Fire! Mira, ahí va, ahí va el volador No lo puedo marcar Tenemos gente abajo, ¿eh? Tenemos gente abajo ¡Contacto! Crackeado Ya le he dado tres rafas Pero no le he podido matarlo, tío Voy a la tienda Para pillar un UAV Se ha ido fuera de zona El tío ¡Contacto! Casi Están pegándose Son tres mínimo ahí matándose Marcar, marcar, marcar Ahí, ahí, en el rumbo Están dentro, eh Están dentro de este edificio Te van a dar ahí, eh Baja, baja, Daikir, baja Ahí te van a dar, eh Son tres, eh Son tres Me he bloqueado con Daikir A tope ¿Tuneados? No, no tenéis que haberos metido por la carretera, tío Por el río Yo quería entrar por la izquierda, eh Joder, sí que están repartidos estos, tío Yo quería entrar por la parte de azul En el rombazo En el coche, Eni En su coche Lateral izquierdo Del coche negro Ha rayado, está mirando a la... A las restas Gol Está en suavecido, Eni Eni, estaba en suavecido Sí Eni, mute Son dos equipos, eh, Pablo Pablo está muerto Ya, ya, pero me refiero Que él pensaba que no eran dos equipos Sí que son, eh Están en esta tienda Están pegando esta tienda, creo Están aquí dándose ahora ellos El Cedel está ahí ¿Cuál es? Lenta, va a sacar, eh Uno en paracaídas Que marco Aquí Stryker 3 Recibido un ataque en camino Ha tido otra vez Vete, vete al río, vete al río Ningún impacto en ese ataque Cuidado del otro lado del río No parece que disparen, así que He hecho el río Uno arriba Se tira Crackeado ese En el puente, en el puente A la izquierda Está dando la vuelta por abajo, ¿no? Bajado Está aquí Buena Hemos pillado algo de pasta, al menos La verdad que sí Estaba liando fuerte, eh Esto me lo voy a llevar para vosotros Me lo voy a llevar para vosotros Igual salimos con algo de pasta A la derecha, ¿no? Si no nos han disparado de ahí No debería haber mucha gente Nos tendrían que haber disparado ya Se están pegando por la granja Lleva buenas armas ahora, ¿no? Yo tengo fara Tumbras 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 Es posible No sabían que estaba aquí Ha sido de Chirita Que me han encontrado Son colegas de los del coche Son del coche Son del coche Uno está batido Son una arriba En la casinera Son colegas de los del coche Con pistola, creo, eh En la parte de arriba Está agachado Lo he visto Ha putado tu dinero, tío Blanca Putadón, tío ¿Qué hacen ahí? Está en la parte de arriba Es quieto, eh O sea, que sigue ahí Sí, se ha escuchado algo Pero eso Vale, va con pistola Tío No estará el coche para petar, ¿no? El coche peta El coche peta El dinero de Denis está ahí No, no, no Sí, te da tiempo a pillarlo, eh Está ahí Esta gente de la mejor venía La puedes pillar, eh Está ahí ¿Qué va, tío? No, ya no, ya no Tiene tres stick Tengo tres stick de máscara Sí, sí Pensaba que estaba la tormenta quieta No, no, no Si llega a estar quieta Me hubiese venido Está viniendo y... Y no tengo la máscara llena Voy a la derecha del todo Que tengo que cruzar todo Para la tormenta Bueno, voy a ir a esta Voy a esta Tío, se nos ha liado la partida En downtown, tío Y vamos bien Vamos a entrar un poco a lo loco Aquí tiene que haber gente también Esta zona siempre suele haber gente campeando No, está petadísimo esto De pena, eh Que hay cinco equipos Y quince jugadores Es poca gente, en verdad, eh Al círculo que es Sí, está un... Sé que tengo gente ahí Es un equipo, seguro Ten cuidado, eh Ten cuidado con la campaña de la tienda Ahí, armas Si, estáis pegándolos de la tienda A mí no me reviva, no No, no, a mí no ¿No? ¿No quieres? No, de merenda, de mientras Vale, vale Vale, pues tenéis armas aquí, ¿no? Vale, vale Tenéis aquí una kilo Una kilo, eh Vale, vale Reivimos a De Kiri, sí Tomar caja de placas Bueno, cuando esté De Kiri vivo Aquí hay un John Wick Que va a pillar camión, supongo De Kiri Aquí más armas, eh Y un chaleco Chavales, ahí De Kiri Está merendiendo, ha dicho Dale, dale Desde Lumber Cuidado con el camión Mierda, estás solo, tío No veo nada, tío Va solo ¿Me ha utilizado? No, no va solo Cuidado con Lumber, eh Aquí hay loot también en la casa esta Voy a pillar un poco más de loot Por la parte derecha Tiene que venir gente, eh Y por la izquierda, ahí Por la izquierda también Veo uno Va a haber que bajar aquí Como podamos, eh Guau Sí, pero aquí hay arbolito Podemos pillar esta zona, eh Voy a quitar la marca esa, tío Hay que matar a ese Si podemos Sí Se ha metido para dentro Vale, vale Puseamos este montículo Estoy mirando para atrás Dejó una bullfrog de ahí Estarán en la casa Vale, por aquí no hay nadie parece Vamos Voy con vosotros Vale, hay gente allí, eh Allí, allí hay gente Le están disparándole al Alder Vale, y atrás en la casa No sé por qué está ahí Hay un tío Tocado, tocado Es con pistola Vale, pues que le den por culo Los de enfrente, cuidado, eh Y derecha también Quedan ¿Ese? ¿Allí? Tomar, tomar esto Toma, Pablo Vale, espera Sale por la derecha el todo Voy a meterme un poco más En el medio Porque los de enfrente Tienen muy buena posición, tío Es un rata Es un rata Tiene que salir ya ¿Ya han matado a otro? Os están apuntando, eh Y a mí también Oh, tengo uno delante Tengo uno delante Tengo uno delante ¿Aquí? Me estunea, me estunea Vale, vale, buena Izquierda, gente Izquierda, gente La albola Yo me encargo de estos, creo Uno cracker Arriba, derecha Hay uno aquí En el camión de verde En el camión de verde En la furgoneta Buah, estos tíos Cuidado, eh Que no son malos Están viniendo muy bien Cuidado Arriba, izquierda Cuidado, eh Vale, cubro yo Arriba, izquierda Zumba aquí Vale, que no llevo máscara ¿Ha abierto puerta El de izquierda? Está disparando, eh Cuidado ¿Veis el sniper aquel En el fogonato? No veo nada, tío Crackeado, crackeado Blanco, increíble Ha matido también Roto Otro, otro Me da un tiro Vale, cuidado con los de enfrente Son los últimos, eh Quedan tres Me estoy reviendo Roto, roto, roto Estoy casi roto Hay uno a la derecha Y dos enfrente, creo Quitad las marcas Mirad Trae munición, trae munición Sí, sí, sí Toma Te doy dos cajas Me stunean Estrás, atrás Abatido Rematado Me abro derecha yo Aquí Abatido Dios Rematado Madre mía Vaya remontada de partida Chaval Vaya puta lobby Más tryhard Qué buena Muñoz Más tryzo Vaya Más tryzo Vaya Más tryzo Vaya Más tryzo C 당시 Más da Am Faya Ver Muñoz No 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 CC por Antarctica Films Argentina